vamos madridista un saludo grande amigos si te gustan mis vídeos suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista hola madrid vamos madridista buenos días amigos domingo 5 de septiembre 2021 acompáñame en el tour de la obra del santiago bernabéu arrancamos estamos frente de la nueva torre se abeja torre se ya no hay nada ha desaparecido todo está limpio el sitio queda 3 tres cosas para acabar la mega secha número 4 longitudinal está en su sitio se está trabajando mucho mucho pero es mucho al interior a los pasos de acceso se están construyendo muros de ladrillos ahí ahí está está ahí concentrado el trabajo a los pasillos y al terreno de juego vamos por el fondo norte por la calle para el salgado vamos en el fondo en un norte hay muchas movidas y está recogiendo materiales puntales contenedores de escombro se está limpiando ya el estadio se está preparando para recibir el público eso es bueno se ve ahí los muros de ladrillos hay muchas movidas y eso es bueno acelerando a tope estamos mirando acá de calle padre también frente a la torre de por ahí se está comprobando las luces mira y también se está escuchando unos altavoces a ver si pueden ser bueno está comprobando cosas nuevas hay muchos obreros concentrados aquí en la nueva torre del pintando electricista albañiles de todo y un montón de mares materiales aquí no sé si se ve colocados para allá recoger paneles de encofra o andamios para cogerlo ya porque allí de frente está limpio está limpito desde a la nueva torre de vamos donde está la escalera está limpito eso vamos bien buenas noticias está preparándose preparándose a tope aquí tenemos la nueva estructura una nueva estructura para un nuevo edificio al lateral de la a la torre todavía sigue ahí los los andamios arriba se han quitado todos los paneles de encofra o no si se escucha todavía está comprobando si está escuchando los altavoces está comprobado el sonido del estadio todo esto se escucha de aquí de fuera esos son también buena noticia aquí tenemos una vista espectacular de la plaza sagrados corazones la nueva torre y arriba a la torre a la vieja torre a ver si hace un poco de eso se está viendo que se está construyendo como una especie de cubierta al nivel de donde está cortando los pilares sí 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 entonces el torre se queda así le van a van a hacer hay una unión entre los torres nueva torre la vieja torre muy interesante se ve no sí 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 se ve vamos a seguir bueno también una noticia muy buena estamos ya en la calle concha espina al fondo sur vamos por el fondo sur aquí tenemos una vista hacia la calle padre damián la vista espectacular también por aquí hoy autobús tranquilo cabrón se está recogiendo mucho materiales se ve no empezaba a tener otra pinta esto limpiando limpiando preparando preparando vamos adentro la gente a ver también en el fondo sur se están dando mucho mucho mucha velocidad al espacio aquí lo que hay montado en una barbaridad vamos chavales vamos estamos ya frente a la tienda nueva tienda de real madrid pero que pronto cambia este cartel pronto 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 que aparezca embate ahí allá vamos bien hecho bien buen trabajo muy bien muy bien muy bien muy bien estamos a la esquina de concha espina con la castellana frente a la nueva torre de donde hay mucha movida también soldadores ahí están liados con las barandías eso es muy bueno de la nuez de la vamos ahí donde estaba antes la torre de la vieja torre B ya no está está limpio limpito pero limpito esto lo he visto del ascensor está limpito ya echando hormigón y todo vamos un asfalto o algo vamos vamos a recoger la entrada y vamos para adentro y ahí son las cosas importantes también vamos vamos batidista estamos en el interior del estadio santiago bernabéu domingo 5 de septiembre como aquí no se descansa nosotros también tampoco descansamos para tenerlos informados últimas movidas de la obra de él de la casa de todo el madridismo el estadio santiago bernabéu muchas gracias a todos sois grandes a todos mis seguidores y futuros seguidores esto es grande la verdad he pasado de mil estoy esperando que me dé y tuve el permiso de hacer los directos y vamos a empezar con los directos y otra clase de vídeo también ya como empieza la liga ya estos días voy a pedir la entrada claro a ver si lo consigo para venir al primer partido de nuestro real madrid a hacer un directo de la previa un poco de dentro eso será espectacular será espectacular otra la primera noticia y muy importante ya ha desaparecido las maquinarias del terreno de la superficie del terreno de juego es antes ha salido una estaba aquí ha salido una por él por el tonel logístico está desapareciendo de una a una ya entonces esto tiene para mañana el césped a ver si no lo aparece por la noche por la tarde va a empezar a colocarlo como la obra lleva un ritmo vamos tremendo espectacular es una barbaridad de que todos los días cambia un día pauta aquí en el fondo norte ya se sigue se sigue limpiando tenemos ahí un obrero que está con el móvil lo voy a castillar he pillado le he pillado con el móvil hombre está está ya limpiando la grana del fondo norte y también en el fondo norte y también en el fondo norte arriba ya están ya se ha colocado queda poco de los paneles profesionales en el espacio entre la grana y la cubierta tiene mucho más avance que en la parte del fondo sur tiene un ritmo esto vamos espectacular vemos hay una concentración de muchos trabajadores en la grana del lateral este por ahí todavía la ciudad de arreglar los asientos en el rincón este de ahí de lateral este con fondo sur todavía le queda de completar de colocar acentos a la obra vamos bien vamos hoy creo que él también como veo hay menos trabajadores que alguno hay que descansar pero aquí no se descansa y nosotros tampoco descansamos para traer nuevas informaciones para estar al día al día al día al día con todo esto vamos es tremendo en el fondo norte ya se ha acabado de colocar la a ver qué es algo por ahí el césped es artificial eso vamos hay un trabajador con una máquina la máquina de pulir que está puliendo el hormigón ahí ya preparándolo también para colocar seguro luego van a colocar el césped artificial el césped artificial vamos es domingo pero no se nota eh no se nota nada que es domingo ni nada oye también que hay pocas movilas no se nota nada que es domingo ni nada no se nota nada que es domingo no se nota nada que es domingo que es domingo por ahí en el fondo sur no como estos días de estar sacando materiales y mover cosas como ves ahí arriba en el fondo sur el espacio ese donde se han colocado los paneles profesionales Le queda poco también. Nosotros no tenemos una vista de lateral oeste para saber qué pasa por allá arriba. Como no hay vista, nosotros estamos justo en la esquina del fondo norte con lateral oeste. ¿Cómo les parece, chavales? Dejadme un comentario. ¿Cómo les parecen los avances de esta semana? Y ahí cerramos el día del domingo. Muchas gracias a todos mis seguidores y futuros seguidores. Si os gustan mis videos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto madridista, a la Madrid.